¿Qué hice ahora? No me han ganado con los contigo. ¿De la nada? Bueno, yo entiendo. Yo no me quité que me creí que fuera de tu vida. Pero a mí, ¿por qué? No, no sé. Lo que sea. Por último, dime cómo te fueron las grabaciones. Bien. Pero tenés más temas. Sí. Sí, sí, tengo tres temas. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Ven a ver una sorpresa? Sí. Porque tú el otro día me fui a tocar a la U, ahora yo vengo. Ah, ¿me venía a buscar? Sí, en el auto. Gracias, mamá. ¿Vamos? Oye, ¿en qué venías? Con la Connie. ¿Con la qué? Con la Connie. Pero como que está enojada. Bueno, el Cristóbal se fue con una mina en el auto y puro que se está pelando. Pero igual no fue ni ahí. Y un brillo así. Oye, me encanta que vengas. Me encanta. ¿Te gusta de verdad? Sí. No me lo esperaba, sí muy bien. Yo tampoco. La otra vez me lo esperaba que tú fueras ahí a la U, vos. Y dije, no, yo le tengo que sorprender a Cristóbal, ahora yo. Pues tú estabas pensando así, ¿cómo está la cultura? ¿En serio? Sí. Antes de salir a la clase, la última hora estaba muy aburrido. ¿Me iba a ir a dejar a mi casa? Sí. ¿Ah? ¿Qué onda? ¿Me viste o no te despediste de la niña? No, no. Es que está un poco enojada. Pero esa es la misma Connie que tú me dijiste, ¿eh? Sí. Es la misma Connie que yo te dije. Ella es la Connie. Ya voy. Sí. Dile chau, porfa, a la niñita. No, qué mal. ¿Yo la llamo? No, o sea, ya sí. Sí. ¿Y para quién no se la pescáis? Sí, así. Bueno, sí, era por buena onda nomás. Bueno, sí, se nos fue. ¿Y ahora más se van a enojar, yo creo? No importa, entonces. ¿Queda lo mismo? Sí. Quería decirle que estaba aquí. Sí, le dije, de hecho, por eso se nos fue.